La lucha sigue, Sobata vive y vive, la lucha sigue y sigue Si esta pata viviera con nosotros que estuviera Si Sobata viviera con nosotros que estuviera Alerta, alerta se camina, la lucha es un antiguo l'America Latina Alerta, alerta, alerta se camina, la lucha es un antiguo l'America Latina Estudiante, consciente, se une al contingente Estudiante, callado, jamás he escuchado Estudiante, callado, jamás he escuchado Derecho y filo, ¿le creemos a ellos o qué onda? Vamos a dar una cuenta Vamos a filo, ¿no? Vamos a filo La lona Atrás de la lona Detrás de la lona Detrás de la lona Manta, la leclar Matala De la mata De la mata Vájate, se manda Vájate, se manda ¡Vájate, se manda! ¡Hájate, se manda! ¡No leclar es usted! ¡Alicación! Te venga, vamos ya, directo ¿Directamente? ¡Portamos ya! ¡Portamos! ¡Manda! ¡Manda! ¿Dónde estás tú? Ya no nos tenemos que ver para allá Vámonos directo Vamos a ir a filo ¡No! ¡Vamos a ir a filo! ¡No ya no! Vamos a ir a filo ¡Estudiantes, se unen con Vigente! ¡Estudiantes, se unen con Vigente! ¡Estudiantes, se unen con Vigente! ¡Estudiantes, son diarios! ¡Jamás se han escuchado! ¡Estudiantes, callados, jamás se han escuchado! ¡Estudiantes, se unen con Vigente! ¡Estudiantes, se unen con Vigente! ¡Contontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontont ¡Ya se cansaron! ¡No! ¡Lucha, lucha, lucha! ¡Lucha, lucha, lucha! ¡Como lucha, lucha! ¡Como lucha, lucha! ¡Como lucha, lucha! Oigan! Quieren lucha por acá, pero está más cerrado por aquí. ¿Por dónde? ¿Qué hay? ¿Qué pasa abierto por acá? ¿Por acá? Acá está un corredor. ¡Sí! 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 Es que no me traje la venda. ¡Universidad! ¡Golga! 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 ¡Universidad! ¡Publica gratuita! ¡Golga! ¡Golga! ¡Detrás de la manta! ¡Detrás de la manta! ¡Detrás de la manta! ¡Detrás de la manta! ¡Viva la venda! Yo soy quien es la madre de casa, yo soy quien es profesor, yo soy quien es la madre de casa. Yo soy quien es el pueblo unido, yo soy quien es la madre de casa, yo soy quien es el pueblo unido. Decirene o que sé resulta con la 1-2-1-2-2-2-1-2-1-1-2-1-2-1-2 -2-2-2-2-2-2-3-1-2-2-2-2-2-2-2-3 ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo!